Buenos días. Siendo las 11 horas con 21 minutos del día lunes 22 de mayo del año 2023, le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de las comisiones edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, medio ambiente, ecología, saneamiento, acción contra la contaminación y cambio climático, administración, transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción, cultura, educación, innovación tecnológica, bienestar, desarrollo social, familiar, fomento artesanal, turismo y desarrollo económico y obras públicas municipales. Y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tónala, Jalisco, que se refiere a la verificación del corrum legal, le solicito a la Secretaría de Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, con su permiso, regidores, como lo indica el Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Síndico Municipal, licenciado Nicolás Maestro Blanderos. Regidora, Ana Priscila González García. Señor, presentación. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor, Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Regidor, Alejandro Buenrostro Hernández. En su representación. Está de igualdad. Regidor, Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidor, José Amado Rodríguez Garza. Estoy. Síndico. Regidora, Marta Estela Arismendi Comona. En representación, sin comparar el dinero también. Regidora, Verónica Isela Murillo Martínez. En representación y se mandó a oficio de justificación. Regidora, Dulce Yunón García Venegas. En representación, ahorita se incorpora. Regidora, Laura Liliana Ulea Frías. Presente. Regidor, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora, Rocío Acosta Cervantes. Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes por el momento ser regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibieron oficios suscritos por el presidente municipal, Sergio Hernández Chávez Dávalos, la regidora Ana Priscila González García y del regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, mediante cual solicitan su justificación asistencia toda vez que con anterioridad tenían actividades programadas inherentes a su cargo. Encontrándonos presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones en inicios antes mencionadas, se procede a declarar la existencia del coro dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Y asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar las inasistencias del presidente municipal, Sergio Hernández Chávez Dávalos, la regidora Ana Priscila González García y el regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Si es de aprobarse, le solicito lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Claro que sí. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del coro. Segundo, lectura, discusión, en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión, en su caso aprobación de las actas de las sesiones de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos de fecha 13 de marzo y 24 de abril del año en curso. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Como primer punto, tenemos el proyecto de dictamen del turno a comisión número 377 de la Asociación Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022 que tiene por objeto aprobar, instruir a la Dirección de Ecología y Cambio Climático y a la Jefatura de Parques y Jardines para que en medida de sus posibilidades y en base al artículo 200 del Código para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del municipio de Tonalá, Jalisco, atienda los reportes de urgente necesidad respecto de la boda, trasplante o derribo del arbolado urbano. Segundo, proyecto de dictamen del turno a comisión número 145 de la Asociación Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 24 de febrero del año 2022 que tiene por objeto instruir a la Dirección Jurídica para que realice un estudio, análisis y en su caso las acciones legales conducentes para dar por terminada la relación contractual respecto del contrato de concesión celebrado entre este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la persona jurídica denominada Desarrollo y Comercialización de Inmuebles con Tempo, S.A. de C.B. Tercero, proyecto de dictamen del turno a comisión número 619 de la Asociación Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de marzo del año 2023 que tiene por objeto el estudio y análisis del turno a comisión número 619 respecto a la instalación de infraestructura y mejoramiento de la Secundaria Técnica número 153 ubicada en Andador Gómez Farías número 11 de la colonia Basilio Vadí. Cuatro, proyecto de dictamen del turno a comisión número 256 de la Asociación Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año 2022 que tiene por objeto el estudio y análisis del turno a comisión respecto a la propuesta de la consolidación de la red de centros de atención infantil. Cinco, proyecto de dictamen del turno a comisión número 605 de la Asociación Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de marzo del año 2023 que tiene por objeto se estudia y en su caso se autoriza llevar a cabo la modificación a diverso articulado al reglamento del organismo público descentralizado del Instituto Tonalteca de las Artesanías del municipio de Tonalá, Jalisco. Seis, proyecto de dictamen del turno a comisión número 286 de la Asociación Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022 que tiene por objeto reformar el artículo 49 del reglamento de policía y buen gobierno a efecto de incrementar el monto en la sanción por desperdicio de agua. Siete, proyecto de dictamen del turno a comisión número 558 de la Asociación Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del año 2023 que tiene por objeto instruir al titular de la Dirección General de Obras Públicas Municipales para que conforme sus facultades y atribuciones reglamentarias establezca el método adecuado para la colocación de piedra ahogada en cemento o en su caso piedra cuña en la calle Guamuchis de la Colonia Dorado o el Doradito de este municipio de Tonalá, Jalisco. Ocho, proyecto de dictamen del turno a comisión número 381 de la Asociación Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022 que tiene por objeto se autorice la celebración de un convenio de colaboración entre el municipio de Tonalá, Jalisco y el Comité Social de Participación Ciudadana de la Colonia Camichines II para cederles el uso del bien inmueble ubicado en la avenida Real de los Camichines y Real de los Granadíes. Nueve, proyecto de dictamen de turno a comisión número 423 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de octubre del año 2022 que tiene por objeto instruir la dirección jurídica para que realice el estudio y análisis y ejecute las acciones legales conducentes y se proceda a dar con terminada la relación contractual respecto del contrato de acomodado con la Asociación Civil, Club Deportivo de Béisbol, Muelles y Rosales. Nueve, proyecto de dictamen de turno a comisión número 568 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 23 de febrero del año 2023 que tiene por objeto y en su caso se autorice la celebración de un convenio de colaboración entre el municipio de Tonalá, Jalisco y la asociación religiosa denominada Iglesia Bíblica Misionera El Camino Juan 14.6 para cederles el uso del bien inmueble ubicado en la calle Fuente Tutantamón de la colonia Fuentes del Nino de Tonalá, Jalisco. Nueve, proyecto de dictamen de turno a comisión número 585 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 23 de febrero del año 2023 que tiene por objeto se apruebe instruir al titular de la tesorería y catástrofe municipal para que de conformidad al artículo 61 de la ley de hacienda municipal del estado de Jalisco se aplique la figura de la prescripción a favor de los contribuyentes que lleven a cabo su trámite de dicturación ante la común en los casos que así proceda. Doce, dispensa de trámite que tiene por objeto modificar el acuerdo 366 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 25 de agosto del año 2022. Punto quinto, asuntos generales. Sexto y último, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Doy cuenta de la presencia de la regidora Rocia Acosta. Gracias. Y del síndico municipal. Solicito aquí la modificación del orden del día. Como se les comenté hace un momento, sería quitar del orden del día el tema del reglamento o la modificación del reglamento del Instituto Calienteca de las Artesanías, que es el punto número 5. Si es de aprobarse, le solicito lo manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado. Entonces, continuamos con el orden del día. Claro que sí, como se le presenta. Le damos las gracias a los de él. Gracias. Comenta artesan a los vocales. Gracias. Gracias. Como se le presenta, el tercer punto del orden del día es lectura, discusión y solicitó su aprobación de las actas de las sesiones por la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, de fecha 13 de marzo y 24 de abril del año en curso. En este punto les comento que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto de las actas de las fechas mencionadas, me permito proponerse omita la lectura y le solicito a los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos que quien esté a favor de la aprobación lo manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúa con el orden del día. Claro que sí, Presidenta. Como primer punto, es el proyecto de dictamen de turno a comisión número 377 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022, que tiene por objeto aprobar e instruir la Dirección de Ecología y Cambio Climático y la Jefatura de Parques y Jardines para que en medida de sus posibilidades, en base al artículo 200 del Código para la Contracción Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio Donal, Jalisco, atienda los reportes de urgente necesidad respecto de la coda, trasplante o derribo de arbolado urbano. ¿Cuándo? El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto a mis compañeros integrantes de estas comisiones conjuntas si alguno quiere hacer el uso de la voz en este tema. Le solicito, si lo tienen a bien, aprobarlo manifestándolo de manera económica, levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Claro que sí, Presidenta, como lo suye. Como punto número 2, el proyecto de dictamen de turno a comisión número 145 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de febrero del año 2022, que tiene por objeto instruir a la dirección jurídica para que realice un estudio, análisis y, en su caso, las acciones legales conducentes para dar por terminada la relación contractual respecto del contrato de concesión celebrado entre este ayuntamiento de Donal, Jalisco, y la persona jurídica denominada desarrollo y comercialización de inmuebles con Tempo SADCB. Este tema está junto con transparencia. Se les giró el dictamen con anterioridad. Si alguno de ustedes quiere hacer el uso de la voz en relación al mismo. Bien, entonces, si es de aprobarse, le solicito a los compañeros de las comisiones conjuntas. Si es de aprobarse, lo manifiestan de manera económica levantando su mano, por favor. Aprobado. Continúe con el orden del día. Claro que sí, Presidenta. Como punto número 3, es el turno a comisión número 619 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 30 de marzo del año 2023 respecto de la instalación de infraestructura y mejoramiento de la secundaria técnica número 153, ubicada en Andador Gómez Varillas, número 11, de la colonia Basilio Varilla. El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos. Les pregunto, mis compañeros, si alguno quiere hacer uso de la voz en este tema. Este es de las comisiones, edificios de cultura, educación y innovación tecnológica. Nada más, a nombre de la regidora Marta Irmendi. Un agradecimiento por la atención que se les hizo al turno, ya que es una iniciativa de ello. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, si es de aprobarse, le solicito lo manifiestan de manera económica levantando su mano. Gracias. Se hacieron con punto. Bien, gracias. Continúe con el orden del día aprobado. Como punto número 4, del cuarto punto del orden día, el proyecto de dictamen de turno a comisión número 256 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año 2022, que tiene por objeto el estudio y análisis del turno a comisión respecto a la propuesta de la consolidación de la red de centros de atención infantil. En este punto, solamente estamos los integrantes de la comisión de hacienda. Les solicitaría, si es de aprobarse, se circuló con la anterioridad. Y, si es de aprobarse, lo que daríamos para la comisión de bienestar, para su adición. Entonces, si no hay algún comentario al respecto, les solicito a mis compañeros integrantes de la comisión de hacienda, si es de aprobarse, lo manifiestan de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día. Claro que sí. El siguiente punto es el proyecto de dictamen de turno a comisión número 605 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 30 de marzo del año 2023, que tiene que por objeto se estudie y, en su caso, se autorice llevar a cabo la modificación a diverso articulado proyecto de dictamen de comisión del turno 286 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022, el cual tiene por objeto reformar el artículo 49 del reglamento de policía y buen gobierno a efecto de incrementar el monto en la sanción por desperdicio de agua. ¿Es cuánto? Este punto se están involucrados. Participan las comisiones, edificios de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa y les solicito a mis compañeros junto con la comisión de hacienda si tienen alguna observación que realizar en la presente iniciativa. ¿Niguna? Bien, si es de aprobarse, los solicitos lo manifiestan de manera económica levantando su mano. ¿De manera conjunta? Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Sí, Presidenta. Como instruye como séptimo punto del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 558 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 23 de julio del año 2023, que tiene por objeto autorizar instruir al titular de la Dirección General de Obras Públicas Municipales para que, conforme a sus facultades y atribuciones reglamentarias, establezca el método adecuado para la colocación de piedra ahogada en cemento o, en su caso, piedra puña en la calle Guamuchi de la colonia El Dorado o El Doradito del municipio de Tornalajara. De la misma manera, les comento que fue circulado con dictamen con la legislación. Es de manera conjunta las comisiones de obras públicas municipales y Hacienda Municipal. Si alguno quiere hacer algún uso de la voz, si es de aprobarse, les solicito que lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Obras y Hacienda. Aprobado. Continúen con el orden del día. De momento ya sería todo con reglamentos, con obras y con dos, y ya nada más nos quedamos los de Hacienda. Les vamos a dar gracias. Sí, sí. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Continuamos con el orden del día. Punto número 8. Como nos suye, presidenta, como punto número 8 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 381 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022, que tiene por objeto se autoriza la celebración de un convenio de colaboración entre el municipio de Tonalá Jalisco y el Comité Social de Participación Ciudadana de la Colonia Candichines 2 para cederles el uso del bien inmueble ubicado en la avenida Real de los Candichines y Real de los Ramadillos. De la misma manera fue circulado el dictamen con anticipación y les pregunto, compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda, si es de aprobar. Sí, lo manifiestan de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día. Bueno, que sí, presidenta, como punto número 9 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 423 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 27 de octubre del año 2022, que tiene por objeto instruir la dirección jurídica para que realice el estudio y análisis y ejecute las acciones legales conducentes y se proceda a dar por terminada la relación con un contractual respecto del contrato de acomodato con la Asociación Civil Clube Deportivo de Béisbol Muelles González. En virtud de que se les hizo llegar el proyecto de dictamen, les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la bús en este punto. Sí, que ya paso a retirarme. Gracias, retirarme. Bueno, les solicito que si desea aprobarse, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Como le decía, presidenta, como punto número 10 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 568 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 23 de febrero del año 2023, que tiene por objeto se estudie y en su caso se autoriza la celebración de un convenio de colaboración entre el municipio de Tonalá, Jalisco, y la asociación religiosa denominada Iglesia Bíblica Misionera El Camino Juan, 146, para cederles el uso del bien y mueble ubicado en la calle Fuente Tutancamón, de la colonia Fuentes del Nilo, en Tonalá, Jalisco. Es Juan. Bien, se les hizo llegar el proyecto de dictamen. Les pregunto si alguno quiere hacer uso de la voz en este tema. Les solicito si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día. Claro que sí, Presidenta. Como punto número 11, de cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 585 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 23 de febrero del año 2023, que tiene por objeto se apruebe instruir al titular de la tesorería y catástrofe municipal para que de conformidad al artículo 61 de la ley de asignación municipal del Estado de Jalisco se aplique la figura de la prescripción a favor de los contribuyentes que lleven a cabo su trámite de titulación ante la común en los casos que así procedan. Se les hizo llegar el proyecto de dictamen. Si alguno quiere hacer uso de la voz, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Claro que sí. Como punto número 12 del cuarto punto del orden del día, es la iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto modificar el acuerdo número 366 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 25 de agosto del año 2022 para aprobar que su entorno llegó bajo la figura jurídica de la donación a título gratuito a favor del gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Educación Jalisco con el objeto de otorgar el predio ubicado en el traccionamiento puerta del suelo autopista, zona de Elvado, con una superficie de 6.690.053 metros cuadrados para la construcción de una escuela secundaria. Dicha donación deberá ser formalizada mediante la suscripción del contrato de donación. Es cuanto. Gracias. Este tema se había otorgado en calidad de comodato y para poder continuar con los trabajos lo pide la Secretaría de Educación que sea en donación. Entonces, si es de aprobarse, le solicito que lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día. Creo que sí, Presidenta, como quinto punto del orden del día es asuntos generales. Les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en estos puntos. ¿La generalización no se dio en esta? No, le pedimos al regidor de Pegarsa, José Amado, que nos estaba platicando que tenían mesas de trabajo donde están tocando los temas de la coordinación de seguridad. Y les pedimos que nos inviten a la mesa de trabajo que están llevando a cabo a los integrantes de la Comisión de Hacienda para poder saber cuál es el mecanismo y tratar el tema junto con las mesas de trabajo y la coordinación del gabinete. Entonces, una vez que lo tratemos en esas mesas de trabajo ya podamos dictaminar este punto. ¿Algo más? ¿No? ¿No? Bueno, continuo con el orden del día, Secretaría. Claro que sí. Como sexto punto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierra de la presente reunión de trabajo. Gracias. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la sesión de trabajo, siendo las 11 horas con 45 minutos, el día lunes 22 de mayo del año 2023. Gracias, compañeros, por su presencia. Gracias.